Sexy money, sexy money, sexy money Sexy money, sexy money, sexy money, sexy money Papito, que pedo llevas Dance for me desnudo Señor policemen, odio el control de alcoholemia Sexy money, every people is hugging me Sexy money, boys, boys, kiss me Sexy money, coffee 69 Sexy money, sexy money, sexy money Papito, que pedo llevas Me gustan latinos, me ponen cachonda Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda Me llaman princesa, me pongo juguetona Me comen la oreja, mi pecho se empitona Sexy money, sexy money Sexy money, sexy money Señor policemen, odio el control de alcoholemia Papito, que pedo llevas Every people is hugged with me Boys, boys, kiss me Call me 69 I love you, amore I love you, amore Sexy money Sexy money, sexy money Sexy money, sexy money Sexy money, sexy money Senior policemen, odio el control de alcoholemia Música Me gustan latinos, me ponen cachonda Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda Me llaman princesa, me pongo juguetona Me comen la oreja, mi pecho se empitona Sexy money Sexy money Sexy money Sexy money Sexy money Señor policemen, odio el control de alcoholemia Dance for me desnudo Papito, que pedo llevas Sexy money Sexy money Sexy money Sexy money Sexy money Sexy money